Y que pasa chavrería, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el United Y vamos a continuar, seguimos En marzo ya estamos a finales, en marzo estamos cerca ya de acabar la temporada Y tenemos los 3 títulos en juego La FA Cup, donde estamos en semifinales, esta semifinal contra el Chelsea que veremos ahora en modo entrenador Tenemos también los cuartos de final de la Champions, donde nos ha tocado como rival el Barça Y tenemos por supuesto la Premier League, donde quedan 6 partidos y tenemos 18 puntos de ventaja Quiere decir que con un punto más, somos campeones de la Premier Así que tenemos un episodio hoy muy interesante, creo que hoy no va a ser el final de temporada, ¿vale? Porque todavía quedan 13 partidos, los estaba contando, son 6 de Premier Más semifinal y una posible final de FA Cup, serían 8 partidos Más cuartos de final de Champions, 10, más semifinales 12, más una posible final 13 Son 13 partidos, yo creo que lo vamos a hacer en 2 episodios, ¿vale? Para no hacer un episodio de 40 minutos Y sin más, vamos a comenzar contra... Bueno, por cierto, se ha roto la negociación esta de Mata, Mata que iba a salir de equipo Que lo íbamos a sacar por una buena cantidad y se ha roto Dejándolo en un porcentaje alto Bueno, ya sabemos cómo funciona esto Y nada, pues sin más, nos vamos a partir contra el Chelsea Vamos a ir a partido en modo entrenador, tío, no quiero liarla Es que, esto no lo sabéis Bueno, no lo podéis saber, pero os lo voy a contar Es la segunda vez que grabo esta intro Porque me he metido antes a jugar normal Ya me pasó en el vídeo del Barça y no repetí porque llevaba bastante Pero aquí acababa de empezar el vídeo y he dicho Mira, vamos a dejar esto y vamos a empezar otra vez Y voy a intentar no liarla Venga, ir a partido, modo entrenador Ahí está, bien Pues nada, no hay charla motivacional para el equipo ni nada para estas semifinales Así que nada, preparo el equipo y vamos Vale, todo listo Sabía que jugadores tenía que poner porque están igual que antes Y vemos ahí a Martial de delantero que va a ser el capitán Lingard Entrará como media punta en el centro del campo Sao con un lateral izquierdo Y un Ana en la portería, 82 espíritu Siempre es importante poner a un capitán que no suba espíritu para estos partidos Porque así el espíritu sube Y sin más Vamos a por el Chelsea Vamos a por estas semifinales de la FA Cup Estamos en el Metropole Arena Creo que las semifinales de la FA Cup se juegan en Wembley Creo No me hagan ahí tampoco mucho caso Pero creo que sí, que se juegan en Wembley las semifinales y la final de la FA Cup Y bueno, pues aquí no está Wembley Aquí tenemos el Metropole Arena Vamos contra el Chelsea Vamos a por la victoria Vamos a por la final de la FA Cup Podría ser nuestro segundo título de esta temporada ¡Ojo! ¡Onana que salva la primera de William! ¡Ojos Martial dentro del área atrás para Alexis! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no ha entrado el balón? Repetición Replay Pon el replay porque No sé qué ha pasado ahí ¿Por qué se tiró la entrada? ¿Qué ha pasado ahí? Pero si estaba solo Ha tocado el defensa, ¿no? Ha salvado Walker Claro, es lo que me había parecido ¿Confirmamos? Sí, confirmamos Ha salvado Walker ¡Ojo a la jugada! Ahí está Martial Que ha tocado atrás para Gareth Bale Y Gareth Bale Que marca el primer gol de la semifinal Nos mete ahora mismo en la final de la FA Cup este gol Acaba la primera parte Nos vamos con un gol al descanso Y ahí vemos las estadísticas Vale, el Chelsea que ha tenido un poco mala posición Sobre todo al comienzo Después nosotros hemos tenido bastante balón Y hemos creado ocasiones Y esas ocasiones se han traducido en nuestro primer gol Y vamos a ver si conseguimos mantener este resultado Si marcamos otro gol Para asegurar un poco A ver que Cómo transcurre la segunda parte Menuda jugada que ha hecho ahí Creo que ha sido Hazard Y menuda parada que ha hecho Nanna Para salvar el tiro de Morata Salva a Nanna Al empate del Chelsea Ojo que es Bale Ojo que es Bale Ahí delante del portero Bale Ha tardado muchísimo en tirar Se le ha echado el portero encima Y ha fallado Ojo el centro de Saúl Segundo palo para Martial Y Martial que remata de cabeza para adentro Marca el segundo gol Estamos en la final Estamos en la final El Chelsea no nos va a meter tres goles ahora para remontar Se acaba de pitar un fuera de juego El árbitro que flipas Si se iba Pogba Si se ha quitado Martial ¿Por qué no ha dejado seguir? Que buen modo de Pogba para Martial Martial que mete cuerpo Martial que se duerme Tío ¿Por qué no tío? Antes es la última jugada Y hemos tenido el tercer gol Hemos tenido el 0-3 ahí No hemos marcado porque No sé Martial se ha dormido tío Ha querido meter cuerpo Para ganar la posición completamente Y después ha tardado un poco en tirar Pero bueno hemos ganado 0-2 Que es lo importante Y nos hemos metido En la final de la FA Cup Final que veremos Por supuesto en el próximo episodio Vemos aquí las valoraciones Vemos todo Ahí ven los cambios Lukaku, Fellaini y Gaia Son los cambios que he hecho Algunos porque estaban cansados Saúl estaba bastante cansado Y Fellaini para reforzar el centro del campo Evidentemente Y Lukaku por si cazaba alguna arriba 4-1 ha ganado el Arsenal Alto de Ham Y será nuestro rival en la final El Obisac Manchester United Darcena Será la final de la FA Cup Vemos aquí el balance del mes Donde solo entra este último partido Y bien Buen partido La verdad me ha gustado bastante La segunda parte ha hecho un cambio Y ha sido poner a Bale de delantero Y a Martial como extremo derecho Y creo que el equipo ha ido un poco mejor La verdad Vemos aquí el equipo del mes Con De Gea Pogba Y Lukaku Y Pogba sube Pogba sube Vale Me parece Me parece bastante correcto Que suba Tenemos aquí Cuartos de final Y Deberíamos revisar el contrato de Pogba Nadie va a pagar la cláusula de Pogba No Nadie va a pagar la cláusula de Pogba Porque ya me he visto Que las cláusulas Solo se pagaban En En el modo desafío Y Y ya está Y además tiene una cláusula muy alta 47 millones de cláusulas Teniendo 35 millones de valor Creo que es una cláusula Bastante buena Vale No es una cláusula baja Ni mucho menos Tiramos partido contra el Barça Después el Liverpool Y después el nuevo Barça Así que vamos a preparar al equipo Para estos grandes partidos Si nosotros lo hemos tenido Parando de selecciones Todos los jugadores cansados Y muchos de ellos en mala forma Esto es lo que he podido hacer Dalot de lateral Mukiele Onana en la portería Y Y ya está Pero es que veis que están Todos los jugadores que son internacionales Están reventados ¿Qué hago yo contra esto? Pues no puedo hacer nada La verdad No Es que no puedo hacer nada Eh Entiendo que los del Barça Deben estar igual No lo sé Lo vamos a comprobar Saltamos el partido Y perdemos 1-0 contra el Barça Es que siempre Es que Esto es algo que siempre pasa ¿No? El partido de ida De cuartos En final de Champions Siempre Justo después de un paro Esto en la vida real No es así Eso sí Aquí en el PS En la Liga Master Y está mal hecho Está mal hecho Porque los jugadores Mirad como vienen Los jugadores quemadísimos Tío Si estos jugadores Me vienen así de quemados Para un partido de liga Pues me da igual Me da igual Porque estamos a un punto De ganar la liga Pero no me vengas así El Liverpool Con Vinicius Grande Grande Vinicius Grande Vinicius Vamos a preparar al equipo Para este El que puede ser el partido Que nos dé la liga Tío 81 de espíritu de equipo No tenemos capitán Y Muchos cambios ¿Vale? Muchos cambios Porque es que después Tenemos el partido Otra vez contra el Barça Y hay muchos jugadores cansados Y Lukaku está cansado Y lo voy a poner Y Fred y Matica Están cansados Y los voy a poner también Veremos cómo llega El partido de Barça Vamos contra el Liverpool Y con un empate Somos campeones ¿Esto es real? En serio, tío Esto sí que no me lo esperaba Tío Pues nada Es que hemos sacado Un equipo de mierda Porque después Nos enfrentamos al Barça Pues nada Pues hemos perdido Contra el Liverpool Oye Pues habrá que esperar Otra jornada más Para ser campeones Tío Nos falta un punto ¿Vale? Sigue faltándonos un punto El City creo que ha ganado Y está a 15 Y quedan 15 puntos Seguimos estando a 1 Es así, ¿vale? Seguiremos estando a 1 Aunque perdamos Todos los partidos Que quedan hasta el último Bueno, aquí qué Odio no vencer al Liverpool La próxima vez Tenemos que darle la vuelta A la tortilla Pues el Liverpool está sexto Y nosotros estamos a un punto De ganar la liga Tampoco hay que tener aquí Una excesiva preocupación Hemos venido de un parón Tenemos ahora Champions Mirad cómo está el equipo Madre mía, qué desastre A ver qué consigo hacer con esto Este es nuestro equipo titular No sé cómo voy a arreglar esto En el vídeo de hoy Os voy a enseñar Cómo un parón de selecciones Puede dejarnos ir a Champions Básicamente Es el... Cómo nos elimina el Barça Es el resumen del vídeo, ¿eh? Cómo nos elimina el Barça El resumen del vídeo es ese Cómo... Cómo... Un parón de selecciones Te dejas ir a Champions Porque es que... El equipo es un desastre Mirad cómo está Es que mirad cómo está, tío Vamos a jugar así 96 espíritu Dalot de lateral derecho Ander, Herrera y Mata Que han jugado poquísimo Durante la temporada Van a ser titulares Los dos en este partido Y Martial de 9 96 espíritu Hombre, por espíritu de equipo No va a ser, ¿eh? Espíritu de equipo Lo tenemos altísimo Pero... ¿Va a ser suficiente Para ganar al Barça? Pues lo vamos a comprobar Ahora mismo Saltamos partido Y ganamos 4-0 al Barça Toma, tío Al carré Y el Barça al carré, tío Joder Uff Pensaba que estábamos fuera, ¿eh? Pensaba en serio Que estábamos fuera Es que... Ya lo habéis visto Es que... ¿Habéis visto cómo está el equipo, tío? Es que... De verdad Increíble Vale Hemos eliminado al... Al Barça Y estamos en semifinales ¿Qué equipos hay? Creo que... Es que no sé Tampoco tendría que haberme parado un poco Pero bueno Creo que estaba el Madrid El Inter Y el PSG Creo que son los otros 3 Ahora lo veremos De todas formas De Gea Rol de trabajador al 3 Se ha celebrado Sorteos en semifinales De la Champions Y lo más importante Tenemos tiempo para descansar Vale Ahora tenemos un partido por semana Bueno Un partido por semana Este partido Es la misma semana Que el del Barça Y lo que tenemos Es una semana Hasta el siguiente de Fulham Y ya justo después del Fulham Vuelve la Champions Y ya estáis viendo el rival Que es el Inter Vale Nos ha tocado el rival fácil Nos ha tocado el rival fácil Y no estamos tan lejos De la final de la Champions No estamos tan lejos De la final de la Champions Vale Vamos a tomarnos esto con calma Con tranquilidad ¿Cuántos partidos quedan? Eran 13 los que quedaban Y llevamos 4 Quedan 9 Vale Quedan 9 Quedan 9 partidos Tenemos partido contra Wolves Vale Vamos a dar descanso A muchos jugadores Y... A ver que sale 83 Espíritu Muchísimos cambios He cambiado a los 4 defensas He cambiado a Ander Y a Fellaini He metido a Rashford También arriba Muchos cambios Looney en la portería También Muchos cambios Vale Para este partido Contra Wolves Estamos a un punto De ganar la liga Si no gana el Wolves Me da igual Porque seguiremos a un punto Y hay que dar descanso Hay que dar descanso Porque llevamos Desde el parón Un herracho increíble Ganamos 3 a 0 Al Wolves Y ganamos con esto El primer título De la temporada Somos campeones De liga Además el City había empatado Ese que ya no tenía posibilidades Y ganamos la Premier Hemos ganado la Premier Con el United Y además Vamos a llegar a más de 90 puntos Joder Está bastante bien De hecho ahora mismo A 100 yo creo que ya No podemos llegar ¿O sí? Tenemos 89 Nos quedan 11 Y quedan 4 partidos Sí podemos llegar a 100 A ver está complicado Tenemos que ganar Todo lo que queda Pero podemos llegar a 100 Matis baja Eso no me ha gustado Eso no me ha gustado Eso no me ha gustado Pero vamos Tampoco puedo Puedo hacer nada No puedo hacer nada Pero claro Campeón de Premier League Aquí vamos a Pogba Celebrándolo con Lukaku Y sí Sí hemos ganado la Premier Tío claro que sí Joder Lukaku 33 goles Creo que tenía 30 Antes de ese partido ¿Ha hecho un hat-trick Lukaku? Puede ser Lukaku ha jugado ese partido Yo no he puesto a Lukaku En este partido ¿O sí? Sí creo que sí Creo que sí lo he puesto Bueno ahí vemos el ojeador Que me interesa bastante poco Lo que me trae Y tenemos partido contra Fulham Somos ya campeones de liga Así que ya Hacer rotaciones A poner a todos los suplentes Que podamos Para que los titulares Estén perfectamente Para el partido decisivo Contra el Inter Mirad qué maravilla Mirad qué maravilla Todos a tope de forma Qué maravilla Por favor Ya era hora tío 87 de espíritu Vale Muchas rotaciones Como he dicho Titulares ahora mismo Lukaku Alexis Pogba Bailey Valencia 5 titulares de 11 Creo que está bien Y con 87 de espíritu Yo creo que podemos ganar Fulham Y podemos seguir ahí Con el objetivo De los 100 puntos en liga Que ahora mismo Es lo único que nos queda Pensar en que podemos ganar 100 puntos 0-1 ganamos Y ahí estamos tío Oye al final Estábamos ahí Que si siempre 1-0 Que si no sé qué Al final somos el equipo Más goleador Llevamos ya 70 goles Oye no está No está tan mal Y goles en contra Somos el que menos Ha encajado 22 solo Bien Es que hemos hecho Una muy buena temporada Dos empates Y tres derrotas Una de ellas Una de las derrotas Ha llegado en este episodio Contra el Liverpool Después es desastroso Parón de selecciones Y tenemos este partido De ida De semifinales Contra el Inter Y con esto vamos a dejar El episodio Ese partido Va a ser el último Que veamos hoy Y en el siguiente En el siguiente Veremos Pues los tres últimos Partidos de liga Bueno espérate Podríamos ver incluso Este del Cardiff Si Yo creo que vamos a hacer El del Inter Y el del Cardiff Vale Y para el último episodio Dejaremos la vuelta De semifinales Los dos últimos partidos De liga Y las dos finales Si es que llegamos A la segunda final Si es que llegamos Claro Es que todavía No está claro eso Uff Tenemos un problema En el centro de la defensa Vale Ya estáis viendo aquí el equipo Y Bailey rojo Lindelof rojo Tiene que jugar Mukiele El problema de Mukiele Es que ya estáis viendo Es que Mukiele Tiene cero afinidad Tío A Mukiele Hay que meterlo En cada partido Cada vez que hagamos En modo entrenador Hay que meter a Mukiele Porque es que Está muy muy mal Y aquí veis 90 de espíritu Con Ander Con Rashford arriba Con Sau y Mukiele En defensa Y el resto De nuestro equipo 90 de espíritu De equipo Nos enfrentamos al Inter Vamos a mirar un momento A la otra semifinal ¿Puedo mirarlo en algún lado? Si, supongo que si La información de competición Podré ver que es un Madrid PSG Si no me equivoco Es que me ha parecido verlo antes No estoy aquí 100% seguro Pero diría que si Efectivamente Es un Madrid PSG Pues la final va a ser difícil Pero No hemos llegado a ella Vamos con la semifinal Vamos contra el Inter Y ganamos 1-0 en casa Somos el equipo del 1-0 Tío Somos el equipo del 1-0 Tío A pesar de ser el más goleador De la Premier y tal Somos el equipo del 1-0 Tío Que sí Que antes al Alvance Habíamos metido 4 Ojalá le metamos 4 Al Inter en la vuelta Pero Vamos con calma Lukaku y Pogba En el equipo del mes Bien Correcto Sau Domina bicicleta Gracias al entrenamiento de habilidad ¿Hay alguien entrenando habilidad? Me dejas ahora con los Buga La verdad Yo creo que el partido del Cardiff No lo vamos a ver ¿Vale? Porque si no Es que si no El siguiente va a ser un poco Un poco demasiado corto Aunque veamos dos partidos ¿No? Dos finales Si es que llegamos Y vamos a meter aquí Vamos a meter a Rashford A Selamanga Tío Que aprenda Rashford A Selamanga Que no había nadie Con entrenamiento de habilidad Y el siguiente partido Como estáis viendo ya ahí Será contra el Cardiff Después del Cardiff Nos enfrentaremos al Inter En esa vuelta De semifinales de Champions Y tendremos partido Contra el Tottenham Partido contra el Arsenal Ojo Porque los partidos de Premier Son interesantes Todavía podemos llegar a 100 puntos Y bueno Nos queda la final de la FA Cup También contra el Arsenal Y la final de la Champions Si es que llegamos Contra Real Madrid O Paris Saint-Germain ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks ¡Adiós!